Pobre, niña, rica ¡Hagamos historia! ¡Hagamos historia! ¡Juanito Live! ¡Hagamos historia! ¡Víctor TV! ¡Ahora! ¡Pobre, niña, rica! Para el sonido que al lado que nos acompaña ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir esa noche! ¡Ahora! ¡Vaina en la cumbia, perrana! ¡Hop! ¡Que suene bonito! ¡Que suene bien, verdad! ¡Viva! ¡Roma, lo revisa! ¡Robitos, rovitas! ¡De corazón, a Según su mayor! ¡Para el sonido! ¡Famoso, famosísimo! ¡Mauri Peluchín! ¡Para Marty! ¡Sorpresas! ¡Para Marty, son... ¡Marty, sonrisas! ¡Y Jimmy! Y aquí está el sonido Mr. Lobo Sonido del continente latino presente Lo que pasa es Super Lukey Sonido de Super Lukey Llegaron contigo todos los chonos Chonos, chonos, chonos Buena la I7 Buena 5-2 Una familia mexicana El chino El dinero El doni El chonco El dengue El mundo Yujumana El pionco Todos los empataron, todos los chonos Chonos 6-7 Todas las 1-5-2 Contigo Super Lukey 57-1-6-2-2-3 Super Lukey Una Lukey Madraza, de madraza, de madraza Longaño 4-6-3-2-3-2-3-3-3-3-3-4-2-4-3-4-2-3-2-3-4-1-2-3-4-1-3-3-4-5-2-2-3-3.4-2-3-4-2-4-1-2-5-3-5-3-4-4-3-2-1-4-2-1-4-3-3-2-3-2-2-3-4.3-4-3.4-4-3-4-4-5-4-0-3-3-2-4-2-4-3-4-2-3-4-2-4-0-1-2-2-4-3-3-1-2 D-4-1-2-5-2-4-2-5-1-3-3-4-4-3 Cuantico Super Lukey, de pese que le pese, sonido Mr. Faria, para Jesús Moreno, que bonito apellido Moreno, ese pirata, ese rompecorazones, para Changi, Zetantel, Jasmine, Zetengo, todos los que mataron Martita B.I.B., B.I.B., todos los que mataron el comadrezo Super Lukey, Sonido, Super Lukey, Sonido, Super Lukey, Sonido, Super Lukey. Ay mamá Sota, ay mami, para Jacin, Zetano, siempre contigo Super Lukey, aquí también B.I.B., todos los chicos, chicos antes de mí, Jensi Flores, Eminis Miranda, para Jensi, la monosísima mando, la pirata Jesús, para Marvin Flores, Mr. Faria, Sonido, Rayo, Láser, Tony Maravilla, para Marvin Flores, todos los que mataron, todos los que mataron. Jensi, 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 Hermosa Jensi, mamá Sota, Hombre niña rica, como le gusta ese tema, lo que mataron, son Super Lukey. Sonido, Super Lukey, Sonido, Super Lukey. Que suene bonito, que suene perra, todos los lobitos, lobitas, siempre de corazón, hasta Winston Mayor. Va esta noche para el composísimo Mauri, el peluchín, el sonrisas, para Jai Viqueta, todos los que mataron contigo Super Lukey, le quemadrazo de madrazo. Sonido, Super Lukey, Sonido, Super Lukey, Sonido, Super Lukey. Ahora, todos los insombrables, sonores, sacateazgo, sacateazgo, adicción salvinera, para el sapo, herrera, el peluchín, un marco, embargo, guataza, México, USA, contigo Super Lukey, le quemadrazo de madrazo. Sonido, Super Lukey, Sonido, Super Lukey, Sonido, Super Lukey. De Semantimor salimos, aquí llegamos, toda la calzada de los muertos, siempre nos reportamos. Para esta noche para Jessica Pollo, para el pluma de señongui, para el paper, el catucho de carocho, los discos de Zipi, Batman, Maryland, Disco Zayepi, toda la calzada de los muertos presentes esta noche, hasta Cuyso Mayor, buena lluvia de madrazo de madrazo, Super Lukey. El Matito Zipi, todas las estrellas del éxito presente. No, que se me viene presente. Un luke madrazo de madrazo, Super Lukey. El Matito Zipi, una lluvia de madrazo de madrazo, Super Lukey. Sonido, Super Lukey. Es esta noche donde presumir, siempre lo van a tallar. Todos los chonos, siempre van a rindar. Esa noche para Chino, para Chavo, para Denny, para Denny. Piscina, el mana, el demo, para el vacas, para el sour, el apache, el duende. Ahí va para el Buda, el Joy, el Terry presente. Hasta el estado. Van a chance. Todos los chonos, 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 chonos. Uno, seis, siete. Uno, cinco, dos. Todos los chonos, 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 chonos. Uno, seis, siete. Y la familia mexicana. Simónense. Una lluvia de madrazo, Super Lukey de madrazo. Para mi hermosa Wendy y su mejor amiga, la Yari. Todas las peligrosas de Cristal. La peligrosa Cristal. Mamazota. Pobre niña rica. Pensé que hoy se nos ha reportado. Ya me vine a reportar con Super Lukey. Uno, Cholote. Uno, cinco, dos. Uno, seis, siete. Lo dice Gandy. El Tony. El Choco. El Chino. El Semana presente. Es el Dahmer. El Gigante. El Banjo. El Terry. El Niño. El Chay. Todos los subantanos. Unos Cholote y gran familia. Ya se va la cumbia. Ya se va. Ya se va. Ya se va. Desde la urbe de Chico. Ya se va la cumbia. New York. Juan Tlai. La Chamba Manía. Ahí queda un buenito. Para las escenas de esta campaña. Bienvenidos hoy. El sonido que traspasa fronteras. Super Lukey.